¡JORBEVES! ¡Hey! ¿Qué tal, corbes? Espero que estén super bien, aquí tenemos otro video. Un video más, ya es jueves, ya es corbeves, ustedes ahí en casita lo saben. Hola, Pau, ¿cómo estás? Muy bien, ¿verdad? ¡Qué groseras de afuera izquierda! ¡Ay! ¡Nos están picando los muscos horriblemente! Hoy vamos a hablar de algo que los mexicanos nos caracterizamos y obviamente como mexicanos son las frases. Frases típicas mexicanas. Entonces, ¡comencemos! La primera es taparle el ojo al macho. A ver... Si no, si cuando diste taparle el ojo al macho es como... Si ya la cagaste y quieres volverla... ¿cómo se llama? A... este... a... A solucionarla. Yo la verdad es que no me había escuchado eso. No me había escuchado, yo sí, pero... No sé cómo explicar. Pero yo, ¿tú sabes cómo? Taparle el ojo al macho. Bueno, pues es como... Ah... Convencer de algún error que tuviste, hacerlo menos, hacerlo... No, creo que no, no aplica así. Creo que es cuando... Quieres... Como convencerlo, ¿no? Como... Disimular algo que no... Que no es verdad, o sea, no es verdad. Pero sabes que es... Que es verdad, ¿no? Bueno. Bueno. ¿Sí? Bueno. Bien. Bueno, ok, siguiente frase entonces. Siguiente. Ponte la del puebla. Ah, es fácil. Fácil, ¿no? Cuando dicen ponte la del puebla es que... Pues te moches. Te moches. Te moches. Te moches. O sea que... mitad y mitad, ¿no? Mochate. Ok, siguiente es... Voy a sacarle la sopa. Ah, pues eso es muy fácil. Cuando te sacan el chisme. Cuando tú quieres sacar el chisme de algo, eso se trata. También puede ser de otra forma. Ay, frita. Ah, perdón. No era de albures, perdón, entonces. Ay, producción, por favor. Ya nos cayó el chawiscle. Ya nos cayó el chawiscle. Pues sí, ya se arruinó todo. Exactamente. Como nosotros, por ejemplo, la lluvia. Nos cayó el chawiscle. Siguiente es... Tardarás. Chiflando y aplaudiendo. Es que le apures. Así, papacito. Así, de volada. ¿Qué? ¿Yo qué? Ándale, dile a tu papá qué fue lo que hiciste. Qué fue lo que hiciste. Pero pues esa... Esa es todo. Esa es más típica. Más como de madre. Ajá, es más de mamá. Ajá, exactamente. Cuando ya la cagaste, no quieres decirle a nadie. Y pues obviamente tienes que decirle a tu papá. Porque seguramente es el que te va. Era la chinga. Exactamente. Y la chinga se refiere a que te va a empezar a agotar. Ok, siguiente. Sepa la bola. Cuando no sabes nada. Sí. Cuando sepa la bola. No desconoces. Siguiente. Me agarraste en curva. Es que no te lo esperaba, ¿no? Ajá, cuando te hacen una pregunta o te hacen una pregunta y... ¿Qué pedo? ¿Cómo? Ay, chingernos lo pagaron por esta. Ahí la clasura. Ahí dicen por favor lo clasura. Sí. Ahí ponen el caballo, por favor. El caballo. El caballo. Ok, siguiente pregunta. La siguiente es el taco de ojo. El taco de ojo. ¿Qué es aquel? No, echarse un taco de ojo. Es lo mismo taco de ojo. Darse un taco. Darse un taco. Darse un taco. Darse un taco de ojo. Se refiere a que... Ustedes se han visto bueno a la persona, ¿no? Si está tan... Tan bien que digamos. No, a eso se refiere, ¿no? Y el último que tenemos es uno típico, igual mexicano. Que todo el mundo lo dice. Y es la de... A huevo. A huevo. A ver qué dice a huevo, pues cuando se refiere a que... Eso es lo correcto. Ajá, sí, con firmas, ¿no? O sea, la correcta dice es a huevo. A huevo. A huevo. A huevo. A huevo. Ok, entonces hasta aquí la dejamos. Si estamos moviéndonos mucho, perdón. Ay, es que hay muchos oscos. Ya no los aguantamos, así que ya nos vamos. Staff no hizo bien su chamba. No buscó. No buscó bien su chamba, entonces no hizo bien su chamba, entonces... Estamos sufriendo con los mosquitos, pero bueno, ok, entonces... Escalofríos. Escalofríos. Decidemos, despírenos a la gente, por favor. Pues suscríbanse, compartanle like. Aquí por algún lado de la pantalla los dejamos en sus redes sociales. Y la de Avelina. Avelina. La amamos, llámame. Nos estamos viendo hasta el próximo. Jueves. Jueves.